Hola amigos sean bienvenidos a esta serie de vídeos en los cuales voy a demostrarles algunas de mis librerías personalizadas para contact el día de hoy veremos los sonidos de los instrumentos de vientos y recuerda que si quieres descargarlos dejo el link en la descripción de vientos y recuerdos de vientos y recuerdos de vientos y recuerdos